Mi nombre es Edwin Álvarez, jefe de mantenimiento para Empresas Varias de Medellín. Empresas Varias de Medellín es la encargada de todo el servicio de aseo para la ciudad. Llegamos más o menos al 98% de la ciudad. Tenemos una flota de vehículos compactadores de más o menos unos 133 vehículos. Entre esos 133 vehículos tenemos equipos de la flota Kenworth, motores Cummins y SC260 de 260 caballos de fuerza. Empresas Varias de Medellín buscando mejorar la calidad del ambiente para la ciudad y para los ciudadanos. Desde el 2014 ha estado operando con vehículos dedicados a gas. No podemos dejar por fuera la flota de vehículos diésel. En estas pruebas logramos llegar de 300 horas a 1.200 horas en los cambios de aceite. Se hicieron monitoreos de laboratorio tanto por parte de Clean Oil como por parte de Empresas Varias de Medellín para verificar cuáles son los resultados efectivos entre una muestra y la contramuestra que estábamos tomando nosotros. Se mantiene la viscosidad, se mantienen los aditivos. Con estos cuatro vehículos lo que vamos a hacer es migrarlo para el 2020 en una flota similar de vehículos. Seguir avanzando en temas ambientales, en temas de reducción de costos, reducción en tiempos de intervenciones sobre los vehículos y más disponibilidad en la flota que es lo que finalmente el grupo de mantenimiento de Empresas Varias de Medellín le debe entregar a la ciudad. Un aceite nuevo, viene un código 1613 a 0 horas. Y después de las muestras de laboratorio y las pruebas que hemos realizado, las contramuestras hemos llegado a un código 1512. O sea, tenemos una disminución en la fricción, lo que para nosotros es un resultado bastante satisfactorio. En términos de costos, que es lo que soporta todo el caso de negocio, para los cuatro vehículos en estos meses de pruebas hemos tenido unas disminuciones del 44% en costos. Y guardando la coherencia frente al tema ambiental, hemos logrado una disminución del 75% en el consumo de aceite. Si el ahorro en costos es importante para la ciudad de Medellín, también es muy importante, y para el grupo EPM Empresas Varias es muy importante el tema ambiental.